hola buenos días mira hoy vamos a hacer como es el último día del año bueno vamos a celebrarlo un poquito porque esta noche como no vamos a cenar en casa no nos han invitado pues bueno entonces van a venir los hijos y en fin lo que pasa vamos a hacer una cinta de un trozo de cinta de lobo la vamos a hacer la vamos a envolver en jamón en un bacon queso en los pimientos del piquillo entonces primeramente la quiero la voy a sellar y después la voy a poner aquí y la meteremos al horno para empezar a echaré pimienta y la sal y ya la envolveré y la meteré aquí y entonces pues la meteremos un gatito como para que el ojal de senores entonces ahora vamos a ir sellándola poco a poco y no entiendo como vamos haciendo la cocción de la cinta bueno pues como podréis comprobar esto ya está doradito ahora me voy a disponer voy a echarle un poquito aquí la salsita aquí está más jugosito me voy a disponer a ponerle estas tiritas bueno ya le he puesto seis ok no le voy a ponerla aquí no le voy a poner aquí Tampoco hace falta echar mucha sal porque al llegar el jamón y el bacon, pues tampoco es que y el queso. Le vamos a poner un poquito de queso también. También comentaros que estoy muy contenta porque me he tropezado con bastantes mujeres de San Ayala y me han dicho que iban a hacer la sopa del niño para Nochevieja. Y otras que la habían hecho y que les había salido muy buena. Entonces, pues muy estoy contenta porque la gente parece que hace las comidas que preparamos, que preparo y me lo dicen. Y claro, pues eso te motiva de seguir haciendo cosas. Bueno, pues como veis, esto ya está. Ahora voy a poner una luchita de jamón también. Bien, ya está. Y ya directamente lo pondremos en la masa. Te jaldré. Igual hago una salsita y lo hago de queso para el que quiera echarse. Para echarse. Bueno, ahora vamos a ver el kit de la cuestión. No sé ni cómo ponerlo. Si ponerlo de esta manera... A ver... Ahora lo vamos a envolver, como veis. Yo creo que sí. Vamos a volverlo bien en vueltito. Y ahora lo vamos a untar, lógicamente. Pues con huevo. Lo meteremos al horno previamente calentado, pues yo creo que con... En el momento que el 180 o 200 me pone en la... Donde he comprado en la caja de que he metido el hojaldre, pone aproximadamente 15 o 20 minutos. Bueno, entonces sobre la marcha. Bueno, yo de momento... Pues eso es lo que voy a hacer. Ahora lo voy a colocar en esta lata. Y cuando sea la hora de comer, porque ahora tampoco lo voy a meter al horno. Porque esto es meterlo... Estar el rato que tenga que estar, sacarlo y comerlo. Bueno... Esto lo voy a dejar así. Y cuando tenga previamente el horno calentado, pues entonces lo meteremos y lo sacaremos y a ver qué tal ha salido. Porque es la primera vez que lo hago. Bueno, pues como veréis, mira, ya ha salido del horno, unos 20 minutos así, ha estado. Entonces lo vamos a poner en la tabla para partir. Esperemos que la sorpresa sea agradable y buena. Bueno, como os había comentado, mira, esto yo he hecho una salsa de queso. Que es un botito pequeño de nata y después una cuña de queso de... A ver, que os lo digo, porque es que no me acuerdo cómo se llama. De arroz cocer. O una cuña de queso de lo que for. Y una cajita de nata pequeña. Pues ha salido esta salsa de queso que después, el que quiera, pues que se sirva. Bueno, pues ahora vamos a abrir el pastel. ¿Qué es lo que le ha dado el cuchillo? Aquí está. La fila. Echarle un plato. Vamos a ver. Aquí está la roja. Y ahora vamos a ver cómo ha salido esto. Esperemos que haya salido bien. La verdad es que tiene buena pinta. ¡Papá, papá! Vamos a ver. Aquí está. Aquí está jugosito. Yo pienso que esto tiene, pero que es muy buena pinta. Entonces esto es cuestión de... De a gusto, del que quiera. Echarse un poquito de salsita aquí. Y cuando vaya comiéndoselo, pues vaya untando. Espero que os guste, que os animéis a hacerlo. Y nada, y feliz año nuevo a todo el mundo. Eso.